La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de La Historia No Contada. Quiero agradecer nuevamente a los nuevos suscriptores, agradecer sus comentarios. Muchas gracias, cada día somos más. Y como dije en algún programa anterior, más vale paso a pasito y no trote que canse. Y me han llegado varias, ahora con esto de la pandemia y que cómo se va a iniciar el ciclo escolar y que muy seguramente, si es que se inicia, será nuevamente a distancia, por internet, utilizando las plataformas que hay para clases por videoconferencia. Bueno, me han llegado varios correos donde me han dicho que si yo doy clases de historia y de algunas otras ciencias. Sí, claro que sí, sí doy clases también por esta vía. Quien está interesado desde, bueno, kinder, no se ve historia, pero sí, ya empiezan a ver, pero a un nivel muy light. De lo que es primaria alta, de lo que sería cuarto, quinto y sexto, todo lo que es secundaria y lo que es nivel medio superior y superior. Con mucho gusto, aquí abajo en el cuadro de diálogo está mi correo, el correo de historianocontada.yahoo.com Contáctenme, gente seria, bajo todo el marco de seriedad, desafortunadamente no tengo el tiempo debido para, pues para jugar o para perderlo o para guasa, no de... No, esto es cosa seria porque les dedico tiempo, les dedico la atención personalizada conforme al tema que quieran desarrollar. Lo investigamos, lo desarrollamos y bueno, pues yo tengo más de 30 años dando clases hasta nivel cátedra. Entonces, sí, cómo no, sí doy clases de historia, de música, de musicología, todo lo que sea teclado y algunas otras ciencias como historia de la iglesia y en aeronáutica, pues también algunas otras materias. Repito, nada más es cuestión que contacten y lo platicamos y si está en mi tiempo y en mis posibilidades, con mucho gusto les daré la atención y si no trataré de canalizar o veamos de qué otra forma los podemos ayudar. Pero sí estoy a sus órdenes, con mucho gusto y aquí el hecho es que todos salgan ganando, que no se pierda el ciclo escolar, empiece o no empiece, bueno, pues que de alguna manera algunos padres no han querido o no tienen pensado inscribir a sus hijos, estar pagando una colegiatura, los que van a particular, porque todo va a ser por este sistema. Y además de eso, solamente por la matrícula y bueno, las escuelas oficiales, pues perdón que lo diga, pero algunas no tienen la infraestructura necesaria y suficiente para soportar, por ejemplo, darles la atención a todos los alumnos que de privada se fueron a oficiales. No lo hay, seamos realistas, entonces ha crecido el número de solicitudes en tener la atención de un maestro prácticamente personalizado, un tutor, un acompañante en sus estudios, en este caso de historia y de otras materias. Bien, el día de hoy, hablando de cuestiones religiosas, en algún comentario, algunos que me llegaron me decían de qué tan importante es un cónclave y si un cónclave cuando se va a elegir al sumo pontífice, se hace con todas las medidas de seguridad, se hace con todo lo necesario, pues para que no haya el famoso cachirul, que no haya situaciones que se presten a ciertos favoritismos. Sabemos que cuando hay sede vacante, en ese momento se troquelan unas medallas con la efigie del Papa muerto, en ese momento el Papa está muerto, no se puede comenzar un cónclave sin antes haber ya dado la sepultura, con todo el rito esequial del sumo pontífice muerto, ya una vez que se ha comprobado, porque hay un rito para comprobar si el pontífice ha muerto, y una vez ya cruzado, clausurado su anillo pastoral, antiguamente, o el rito todavía dice, se destruya con un cincel y martillo, y si no es cruzado, para que como prácticamente el anillo del pastor es un sello, con ese se lacraba el sello lacre que es, daba el sigilo, daba el silencio, daba de alguna manera la secrecía, los documentos pontificios, bueno, por eso tiene que ser alterado para que no se vuelva a usar, por decirlo así, desde toda la tradición del tiempo de la iglesia, entonces el cónclave, donde se reúne todos los cardenales, todo el colegio cardenalicio, se reúnen y obviamente pues ya tienen a sus preferidos, ya tienen a los conservadores, ya tienen a los que son un poquito liberales, y con clave en latín quiere decir clave, quiere decir clavis llave, entonces quiere decir con llave, y cuando se encierran en la capilla sixtina a deliberar, precisamente una vez que se canta o se dice el extrahomes, que quiere decir extrahomes, quiere decir fuera hombres, o sea, fuera aquel que no tiene nada que ver en esto, y nada más quedan los que deben de quedar en este caso todos los cardenales, a lo mejor algún asistente por algún cardenal, que esté impedido de sus posibilidades físicas y necesite asistencia, pero a ese asistente también ya se le leyó la libreta de reglas y la secrecía que debe de guardar en las elecciones, entonces dice así, son con llave, quiere decir con clave, y son electores los cardenales menores a 80 años de edad, y solo los cardenales pueden elegir al papa, no pueden ser ni arzobispos ni obispos, por más alto mérito o secretaría o dicasterio que tengan, solamente los cardenales. En cuanto comienza el periodo de la sede vacante, en cuanto ya se declara muerto el papa y vienen las esequias y está la sede vacante, cuando hay sede vacante, repito, se hacen las monedas de sede vacante, con el busto del papa muerto, hasta el año que él llega en su pontificado, porque al final el pontificado es como un reinado, y ustedes saben que el escudo vaticano es la tierra, la corona triple, cruzada por las llaves del reino, las llaves que Jesucristo le entrega del cielo, en oro y plata a San Pedro, bueno, pero cuando hay sede vacante aparece esta figura, que es precisamente el capelino, con las llaves cruzadas, pero no hay mitra, no hay tiara, no hay nada más que este capelino, o tiene otro nombre que también es el capelo, o como un paraguas, una cosa así, que esto era lo que servía para darle sombra al pontífice cuando salía en alguna procesión, y de ahí quedó que, quitando eso, este es el signo de la sede vacante, y este signo va a venir al reverso de las monedas, donde aparece la sede vacante del papa, algún día les enseñaré una moneda que tengo, de sede vacante de Juan Pablo I, primero, de muy mal término, no puedo decir de feliz término, porque todos sabemos lo que pasó con ese santo padre, que nada más duró 30 días en su reinado, en su pontificado, bien, entonces, les decía, en cuanto comienza el periodo de sede vacante, tienen de 15 a 20 días para llegar a Roma, los cardenales que son convocados, y no comienzan el conclave, ni antes, ni después de ese periodo fijado, de las fechas establecidas, antes solamente se daban, por los años 20 daban 10 días, pero antes no había avión, entonces, claro, había avión, pero no tanto de pasajeros, me refiero, en los 20, eran más los que iban, por ejemplo, de América, América Latina, hacia Europa, se iban por barco, y si les tocaba un mal tiempo, imagínense, entonces, pues no llegaban, y si llegaban, llegaban ya una vez comenzado el conclave, o hasta una vez concluido el conclave, ya con, nuevo papa, y entonces ya con nuevo papa, pues ya no, ya no les daba tiempo de, de decir nada, ni de votar, nada de ello, entonces, bueno, de ahí, de los 20, como se tardaban bastante, en el transporte, en ser trasladados, por eso casi siempre, por lo regular, salían papas italianos, ¿por qué? porque estaban ahí mismo, y para ellos era más fácil, su arribo, el llegar a Roma, precisamente, de cualquier provincia de Italia, que estuvieran, o de los países cercanos, entonces, como llegaban por barco, los que iban de América, pues imagínense, un mal tiempo, ya muchos cardenales, no llegaron, y ya no podían participar, elegir, porque una vez, ya el extrahómez, ya no, podían abrirse las puertas, y son convocados, todos ellos, por el cardenal, decano, oficialmente, y es también, quien declara, la sede vacante, y tiene, toda una, serie de, de acciones, que debe de, de hacer, para llevar a cabo, desde las Ezequias, del Santo Padre, muerto, como es un grupo, tan reducido, todos los cardenales, se conocen, las votaciones, se celebran, en la Capilla Sixtina, que bien, es rehusada, y revisada, cada vez, que se va a usar, se revisa, cuantas veces, tengan que votarse, es revisada, ya hoy en día, mucho más, con, hasta con perros, pues, la Guardia Vaticana, mete a sus perros, sus canes, todo, revisada, para que, no haya ningún elemento, electrónico, ninguna grabadora, para, precisamente, para evitar, esto que decíamos, hubiera, alguna, triquiñuela, y, o se filtrara, alguna, información, alguna grabación, al exterior, ya que, los cardenales, desde que llegan, a la casa, de Santa Marta, una casa, de, donde, pues, es un hotel, que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, manda a hacer, precisamente, pensando, y modifica, toda esta, ley, de, para los cardenales, ley eclesiástica, precisamente, para, la celebración, de un cónclave, que es ahora, donde vive, el Papa Francisco, él no quiso irse a los, a las habitaciones, papales, sino, él está ahí, en la, en la, casa Santa Marta, y, precisamente, es como un hotel, bueno, pues, desde que llegan, son, les son retirados, los celulares, las laptops, todo lo que es equipo electrónico, de comunicación, les es retirado, son revisados, o sea, con mucho respeto, con mucho cuidado, es una orden, pontificia, es una orden del cardenal, decano, y, tienen que obedecer, los demás cardenales, entonces, son aislados, completamente, de, de todo, la sextina, se revisa, cada vez que se va a usar, es revisada, claro, hay una guardia permanente, para evitar, todo tipo, de grabación, y trasgresión, y comunicación, hacia, hacia afuera, la, el Domus Santa María, es, la, la Casa Santa Marta, es, está dentro, de, de, lo que es, la cuestión vaticana, la, la sede vaticana, y nadie, les va a hablar, ni ellos van a hablar, ellos no pueden ver noticias, no pueden comunicarse, con el mundo exterior, deben estar incomunicados, para que, nada, interfiera, en su decisión, el, el conclave, da inicio, con la misa, proeligiendo, papa, después, que termina, la, misa, pasan a la capilla, Sixtina, donde, van a jurar, y a guardar, el secreto, de sus decisiones, y no dar, ayuda, a nadie, que intente, interferir, con el conclave, ahí, a nadie, se habla, de cualquier, tipo, de ayuda, a cualquier, tipo de gente, sea, quien sea, así de fácil, bueno, pues entonces, inician, las votaciones, para ser papa, el candidato, debe de tener, dos tercios, de los votos, a favor, el primer día, se vota solamente, una vez, los demás días, si es que no sale, electo a la primera, votan dos veces al día, por la mañana, y por la tarde, hasta llegar, eh, votan dos veces, por la mañana, y si no hay elección, dos veces, por la tarde, el mismo día, eh, si no hay un elegido, después, de tres escrutinios, y no hay todavía, un elegido, se hace una pausa, de un día, para retirarse, o sea, no se vota, en un día más, para retirarse, a la oración, y a la diserción, abierta, para platicar entre ellos, ahí sí, solamente entre ellos, y decir, bueno, mira, yo veo esto, veo lo otro, eh, me parece, pero entre ellos, nada más, en la tarjeta de elección, que ahorita les voy a enseñar una, se debe poner el nombre, y apellido, o nada más, el apellido del cardenal, que, por el cual, se está votando, se está, eh, de alguna manera, eligiendo, y ahí, eh, se debe de poner, está escrito, que se debe de poner, en su papeleta, se coloca, sobre la línea, el nombre, y apellido, del cardenal propuesto, o solamente, el apellido, del cardenal propuesto, y se va a depositar, se para, cada quien, dobla su, su, su papeleta, a la mitad, y la deposita, en un plato dorado, que está, arriba de un copón, donde, ahí va a ser, como una urna, y ahí se va, después, los escrutinadores, van a, van a, este, de ahí van a moverse, entonces, eligen a tres cardenales, para, al azar, o sea, el cardenal de Cano, elige a tres, a ver, tú, 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 para, precisamente, hacer esta función, para contar los votos, de la, siguiente forma, el primer cardenal, toma el voto, lo ve, y lo pasa al segundo, sin decir nada, el segundo, lo lee, se lo pasa al tercero, sin decir nada, cuando pasa, al tercero, precisamente, cuando pasa, al tercer cardenal, el tercer cardenal, lo ve, y pronuncia, el nombre del cardenal escrito, o el apellido del cardenal, que está ahí en, en la papeleta, y lo pronuncia, y esto debe de estar escrito, precisamente, con letra, bueno, lo que se le llama, lo que es letra de molde, y en mayúscula, todo, nada de manuscrito, nada, no, letra, letra de imprenta, le llaman, o de molde, pues así, las letrotas, en mayúsculas, precisamente, para no reconocer, la caligrafía, de quien ha escrito, o sea, ser todavía más, así de puño y letra, pero, con mayor silencio, ese voto, del cardenal propuesto, entonces, ya una vez que lo lee, lo atraviesa, esa papeleta, ya doblada, la atraviesa, y haber anunciado, quién es, para irlas, eh, juntando, en ese escrutinio, y hay otro que está levantando el acta, y entonces, le atraviesa la papeleta, con un hilo, para marcarla, y cuando han contado, todas, tres cardenales, otros tres, revisan, eh, otra vez, el, el cuento, hacen otro control de votos, otros tres cardenales, y hacen el decreto, de validez, de la votación, en ese momento, si hay o no hay, cardenal electo, ya como papa, se queman las papeletas usadas, y las notas, y es que hay, hechas, como apuntes, de los demás cardenales, eh, que hayan hecho, durante la votación, por ejemplo, a ver, fulanito tiene tanto, si yo traigo mi papelito, bueno, y pues ahí apunto, nada puede entrar, y nada puede salir, todo se queda ahí, en la sextina, así que si yo hice algún apunte, pues ese apunte, me lo recogen, y también lo queman, con las papeletas, recuerden que la, la estufa, es una estufa de años, eh, auxiliada, por otra, más moderna, que es la que va a potenciar, el, la fumata blanca, el, el humo blanco, o el humo negro, en el caso de que no haya papa electo, en esa votación, sale negro, en el caso de que haya, eh, ya, cardenal elegido, como papa, y una vez aceptado, va a salir, el humo blanco, entonces, la segunda, eh, estufa, por decirlo así, eh, de la que le van a poner químicos, y todo esto, para que, eh, potenciarse el humo, y salga, antes se quemaba incienso, pero el humo del incienso, pues, para aromatizar, y elevar la oración, es blanco, entonces, cuando salía por la chimenea, lo poquito o mucho que llegaba a salir, que quemaban ahí, para ambientar, pues salía blanco, ay, ay papa, y resultó que la votación salía nula, entonces decían, pues no, entonces, antes había hijos, era un relajo para, para elegir, y luego dice aquí, cuando, el pap, eh, cuando el elegido, tiene más de los dos tercios de votos, el cardenal decano se acerca, al cardenal que ha tenido la mayoría de los votos, y le pregunta, aceptas tu elección canónica, como sucesor de San Pedro, y en cuanto, el que le preguntan, dice, acepto, se convierte, en ese momento, en papa, una vez diciendo, si acepto, se, se convierte en papa, el cardenal decano, le pregunta, que nombre va a llevar, y este comunica, y explica su decisión, que nombre va a llevar, y por qué, y después, va a pasar a la capilla de las lágrimas, que es donde da gracias, pues si, obviamente, la emoción, muchas veces, por eso se llama la capilla de las lágrimas, y ahí hay tres, eh, vestimentas blancas, papales, ya pontificias, de diferentes tamaños, eh, anchura, altura, para, el nuevo papa, y, ahí es donde se va a revestir, mientras ya se está, eh, se, se mueven al balcón, de la logia, de San Pedro, del balcón central, para poner todo en orden, porque, ya en ese momento, una vez que ha sido elegido el papa, sale ya la fumata blanca, o bianca, que quiere decir, que ya hay un papa elegido, y en momentos, después, se va a dar el nombre, por, precisamente, el, el cardenal, el cardenal decano, entonces, eh, ya una vez que pasa, que pasa precisamente, eh, lo saluda a cada cardenal, al, al nuevo pontífice, eh, reciben su primera bendición, y, va a salir, al balcón central, de la plaza San Pedro, para, saludar al pueblo, ya que es el obispo de Roma, e impartir por primera vez, la bendición, urbietorbi, que quiere decir, para la ciudad, y para el mundo, y, y, bueno, ya en esto, ya se han quemado las papeletas, y, precisamente, ya se abre, eh, el conclave, en ese momento, ya terminó, ya no hay caso, ya los cardenales, pueden quedarse en Roma, un momentito, un rato más, ahí, hacer algunas situaciones, ver sus parroquias, porque cada cardenal, se le entrega una parroquia, ahí en Roma, y, ya posteriormente, se regresan a sus, países de origen, no sin antes, el, el cardenal, protodiácono, ha anunciado, eh, que ya hay, un papa nuevo, con el famoso, habemos papa, bueno, pues, miren, yo les quiero enseñar, el documento, eh, que llevaron los cardenales, que aquí dice, de ingresum incónclave, et, y llore, llorando, este librito, llevaron todos los cardenales, después de la misa, acá atrás, como les enseñé, está el escudo, de la sede vacante, y bueno, aquí todo está en latín, cuando ellos, ya una vez que termina la misa, dice, ingreso al conclave, todo está en latín, precisamente, empieza, la letanía, y van caminando, en procesión, de la basílica, de San Pedro, donde se ha hecho la misa, religión de papa, van hacia la, a la capilla, Sixtina, y van cantando, y rezando, por decirlo así, junto con la capela, de la, Vaticana, junto con el coro, van cantando la letanía, de los santos, hasta que van entrando, y ya una vez, que han entrado, todavía no se pronuncia, el extrahómez, y, lo más importante, es que, ante el, después de que, termina la, la letanía, ya una vez, cada uno, en, vamos a decirlo así, en sus, asientos, en sus lugares, destinados, se invoca, al Espíritu Santo, con el himno, del Veni Creator, el Veni Creator Spiritus, lo cantan todos, invocando, que el Espíritu Santo, ilumine, su entendimiento, y sepan, elegir, a, lo mejor, para la iglesia, de Cristo, termina, con una oración, que va a ser, el Cardenal Decano, y después, ya viene la parte, de, donde, juran, precisamente, el Cardenal, les lee, el porqué están ahí, según la Constitución, según la disposición, del Romano Pontífice, y, y, la pastoral, de la iglesia, Petrina, pues, y, ya cuando pasan, a jurar, con la mano, derecha, ante el, un Evangelio grande, cada uno, dice, en latín, delante del Evangelio, et ego, dicen su nombre, cardinales, dicen los apeiros, spondio, volveo, ad, y yuro, y, en ese momento, van a poner la mano, sobre el, el Evangelio, y, ya dice, sigmeus, adibuet, et, ec, sancta de evangelia, cuat manu, mea tango, prácticamente, es el juramento, que ese cardenal, jura por el Evangelio, guardar el silencio, eh, y, y que, Dios, lo ayude, en, por, por el juramento, de, en su mano, sobre el Evangelio, jura, su silencio, y su fidelidad a Cristo, algo así, después, viene, ya, que pasan todos, se canta, el, sub-tum, presidium, y, después, ya de ahí, que va a empezar la elección, se dice, el, extra, omnes, este pequeño librito, cambia, a otro librito, y, precisamente, ya en una carpeta, de forma, horizontal, con el escudo, de sede vacante, que ya se los enseñé, ahí van a tener, varias, de estas, eh, boletas, por decirlo así, que dice, eligo sumum pontificem, eligo sumum pontificem, y, precisamente, se va a doblar, a la mitad, y aquí en esta rayita negra, es, donde se va a poner, el, nombre, con letra, de imprenta, en mayúscula, el nombre y el apellido, o solamente el apellido, del cardenal, que va a votar, por el cardenal, que piensa, que es el mejor, para, ser papa, algunos me dirán, bueno, uno se puede poner, autonombrarse, sí, sí, pero por eso están hablando, este, obrando en conciencia, entonces, eh, como esta vez, bueno, en aquel momento, eh, salió, en el 2005, pues salió, el cardenal, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el, límite del papado, abrica, viene ese conclave, en el 2013, y, precisamente, predigiendo papa, sale, el cardenal, Bergoglio, Jorge Mario, Bergoglio, que va a ser, el papa, el papa Francisco, fresco, entonces, estos son, y, estas son las que se duerlan, se cruzan, con, y, con un, una aguja gruesa, y con hilo, y esto es lo que se va a quemar, después de cada escrutinio, y, eh, algunas, para que salga, la fumata negra, o la fumata negra, va a ser, con, paja húmeda, y cuando va a ser en blanco, bueno, es ahí donde actúan, actúan los químicos, que, que ya tienen ahí, los avances, en la iglesia, también ha, ha funcionado, entonces, pues, amigos, amigas, aquí les, les entrego lo que es el conclave, y estos documentos, que son importantísimos, que, que, no me pregunten de dónde los saqué, o cómo los obtuve, porque no los pienso decir, pero, son documentos originales, del último conclave, donde se eligió, al Papa, al Papa, Francisco, en 2013, y bueno, después de la, de la abdicación, del Papa, Benedicto XVI, por el favor de su atención, amigos, amigas, gracias, nos vemos, en otro programa, de, la historia, no contada, síganme escribiendo, y, repito, quien se interese, que sus servidores, apoyen sus estudios, con mucho gusto, estoy a sus servidores, gracias, hasta la próxima, y, 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 y,